Tengo que ir Tengo que ir a la montaña para visitar Una linda campesina que vive en la selva Tengo que ir a la montaña para visitar Una linda campesina que vive en la selva Y se llama Flor del Campo, nombre natural Tengo que ir a la montaña para conocerla Y se llama Flor del Campo, nombre natural Tengo que ir a la montaña para conocerla Cuando ya venga de allá a vivir a las ciudades Quizá no se va a bañar porque no escucha las aves Cuando ya venga de allá a vivir a las ciudades Quizá no se va a bañar porque no escucha las aves Quizá no se va a bañar porque no escucha las aves Quizá no se va a bañar porque no escucha las aves Cuando ya venga de allá a vivir a las ciudades Quizá no se va a bañar porque no escucha las aves Cuando ya venga de allá a vivir a las ciudades Quizá no se va a bañar porque no escucha las aves Quizá no se va a bañar porque 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 no se va a bañar. Gracias.